Amigos de NTN24, qué gusto saludarlos hoy en compañía de un combo de manes y una belleza de mujer que nos tienen a la espera de la nueva temporada de esto que se llama Manes Chicos. Bienvenidos al Canal de las Américas. Bien, Andro, gracias. Natalia, voy a empezar contigo porque como buenos manes, primero las damas. Bien, lindo, gracias. Cuéntanos un poco de mafe en esta segunda temporada porque debo aceptar que no hay nada más delicioso que tener una amiga cómplice como ella en un combo ¿Qué nos trae nuevo mafe en esto que ya está a punto de conocerse? Bueno, mafe sigue siendo muy amiga de sus amigos, tiene sus ideas como muy contundentes en muchos sentidos. Es una mujer práctica y pragmática como lo veíamos en la primera temporada. Sin embargo, esta segunda temporada se enrolla con Dani. Entonces van a empezar a tener una relación clandestina y para ellos dos es fantástico porque los dos son iguales de prácticos, entonces pues pasan delicioso. Lo que pasa es que empiezan a sentir cosas y eso los va a conflictuar, los va a mostrar desde un lugar mucho más humano, mucho más vulnerable, muy lindo y va a ser muy interesante de ver. Juan Pablo, sí, es que Dani en esta segunda temporada tuvo una evolución, ¿no? Creo que se convirtió en el sensible clandestino del grupo. Maduró, maduró. Yo creo que toca que vean la temporada, pero sí, empiezan a tener unos encuentros clandestinos, unos encuentros ahí con mafe. Empiezan nada, con las cosas muy claras, las reglas muy claras, como se dice popularmente, somos amigos, nos comemos y listo. Pero bueno, empiezan a pasar ahí cositas que va a poner a Daniel como a pensar y lo va a poner ahí como a replantearse cosas y se va a ver como en una situación donde yo creo que él va a decir como, ¿qué es esto? Este no soy yo, este no soy yo. Me cambiaron. ¿Este cuerpo no es mío? Exacto. Brian, si hablamos de analizar nuevas situaciones, creo que Santi en esta segunda temporada, bueno, finalizando la primera temporada nos dejó azules y empezando la segunda creo que nos terminó de dejar peor. No, va a quedar morado después del trecho. ¿Qué pasó con Santiago ahí? No, Santiago yo creo que él venía pensando un poco también lo que, como terminó la primera temporada y en esto va a ser la resolución de ese conflicto, o sea, creo que él se va a enfrentar a esta situación a pesar de tener ya a su familia y tener a sus amigos y toda la vaina, porque él no está tranquilo con él mismo. Entonces, con la ayuda de Marcel va a ir a enfrentar esto que para él es un conflicto, ¿no? Que no debería, pero para él es un problema inmenso. Es que todo lo nuevo asusta, ¿no? Yo creo que eso es algo complicado y Santi viene a enseñarnos eso. A través de la comedia yo creo que es un poco más sencillo tocar estos temas que aún siguen siendo sensibles, pero que para muchos dirán, eso nunca pasa en la vida real. Y es todo lo contrario, pueden ser temas cotidianos, pero no es tan sencillo hablar de eso con cualquier persona. Así como estar enamorado de alguien mayor, ¿no? Me imagino que este querido en esta segunda temporada nos va a sorprender, porque el que menos corre, vuela. Vuela, así es, Tomás le encanta volar a quien lo ve ahí todo callado y nerdito y hace su vuelta solito, sin compartirlo mucho siempre con los manes. Pero va a ser muy chévere verlo en esta segunda temporada, porque yo creo que en la primera vimos muy poco de él, porque siempre es como muy reservado y muy callado. Y aquí vamos a poder entrar un poco más en su mundo y entenderlo también y ver esta relación con una mujer mayor. Natalia, yo sí quiero que nos cuentes, ¿qué tanto le prestaste de tu esencia a Mafe? Y Mafe, ¿qué te dejó a ti en el corazón? Ay, bueno, Mafe sobre todo me dejó en el corazón, que uno, no importa las veces, que seas, siempre, siempre hay que volver a creer en el amor. Creo que esa es la gran enseñanza que me deja Mafe y que le preste, le preste muchísimas cosas. Creo que la practicidad, el ser buena amiga de mis amigos, el llevármela bien con los manes y fluir bien con ellos, pero también con las mujeres, porque Mafe se vuelve amiga de Antonia sin ningún rollo y creo que en eso nos parecemos. ¿Nunca te han dicho que tienes un hombre adentro? ¿Un hombre? Sí, imagínate. Yo siento que todos tenemos un lado femenino y masculino dentro de nosotros. Mafe de pronto no tiene ningún miedo a mostrar su lado masculino sin ser una mujer muy femenina también. No tiene miedo a ser vulnerable, cosa que quizá ni un poquito. Total. Hubo algo que me pareció muy interesante en esta nueva temporada y fue el tema de esos temas tabú. Imagínate, una fiesta swinger con esta amiga que es tu novia. ¿Cómo le decía uno en el colegio? Amigobia. Ahora es amigos con derechos. Amigos con derechos. Amigos con derechos. Amigos con derechos, fuck body. Imagínate, ¿cómo fue trabajar ese tema desde tu personaje? Porque me pareció algo interesante. Es algo que la serie tiene y es lo que hablábamos. Esos temas que son sensibles todavía para muchas personas, para muchos públicos. Pero que ustedes lo supieron manejar de una manera muy sencilla, muy fluida. Sí, yo creo que en esta segunda temporada no solamente este tema, por ejemplo, del swinger, sino que un montón de situaciones más, estos personajes se van a ver enfrentados. Y bueno, particularmente en esta situación, Daniel, yo creo que le salió... Elefante blanco. Le salió el tiro por la culata, como se dice, porque él tuvo la idea y él creyó como que no, aquí mejor dicho, y le fue muy mal. Le va muy mal porque, como lo decía al principio, está ahí como involucrándose, se da cuenta que al final no es tan mente abierta como él creía que era. Entonces va a ser muy divertido. Y no solo esa situación, Daniel se va a enfrentar en esta segunda temporada a situaciones muy particulares donde de verdad lo va a cuestionar mucho. Chicos, gracias por acompañarnos en el canal de las Américas. Qué delicia tenerlos acá, charlar con ustedes, compartir esta nueva experiencia, porque me imagino que cada etapa de esta producción fue una experiencia diferente. Siempre bienvenidos y éxitos en esta segunda temporada. Muchas gracias. Gracias.